Bueno, mira, tipo 6 de la mañana, se produjo un incendio en mi domicilio, en la parte superior, porque tengo un departamentito arriba de un hall, que es una pieza, un pasillo y baño, pero esto fue, causaban la pieza. Aparentemente, es un... se ha hecho algún cortocircuito o alguna irregularidad en eso, y porque sale de una esquina, que es un enchufe que... ahí está toda la marca principal. Y el resto, bueno, dio que en ese momento llegaba mi inquilino, el Franco, y porque yo en ese momento no estaba, yo estaba disfrutando de la fiesta de Potrelo Fun, el gran carnaval del río, del río en San Luis. Y bueno, me llamaron de acá de Huinka pensando que, amistades, que les agradezco enormemente, porque son la gente que siempre, en los momentos más difíciles de mi vida, más duros, ellos estuvieron presentes. Así que como que estaban... como que yo estaba en Huinka, pero no sabía, no tenía ni idea que yo estaba en San Luis. Y bueno, ahí empecé a hacer los contactos con la chica que me... la llave, bueno. Y ahí me comentaron lo que pasó, y yo, bueno, vine ayer tipo dos de la tarde, y pude verificarse, y que bueno, se estropeó todo el... ustedes pudieron dar imágenes, se estropeó todo el techo, la pared, un ropero prácticamente no sirve, pero bueno, son cosas que, gracias a Dios, no tengo que limitar... no tengo que... no hay víctimas, viste, personales. Es bueno que esto, que el inquilino no se encontraba en el lugar. No, 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 gracias a Dios que no había nadie en la casa, viste. El riesgo estuvo que se fue agarrado muy a tiempo, y quiero ser... quiero aprovechar a ustedes para agradecerles. No sé quiénes son esos dos, esos dos muchachos, por la información que tengo, dos chicos que salieron de confitería, y bueno, vieron humo e hicieron la denuncia. Así que quiero agradecer enormemente la solidaridad de esos muchachos, que han hecho, han hecho, han llamado a la policía, que gracias a ellos hemos podido salvar la casa, ¿no? Porque ellos si se agarra, te imaginas, tengo todo revestido en madera, de punta a punta, en muy poca pared, y bueno, eso cuando agarra, viste, no para nada. ¿Bomberos rápidamente trabajó? Bomberos rápidamente, y quiero agradecer también a las dotaciones de bomberos y a la policía que actuaron, y bueno, hicieron que no sea más de lo que pasó, que gracias a Dios, si te pones a mirar, bueno, mi inquilino sufrió varios, mucho más pérdidas que yo, pero bueno, trataremos de solucionarlo y ver cuál es la mejor manera de llegar a poner todas las cosas normalmente, ¿no es cierto?